Bien, bienvenidos a Estufa Manía. Hoy vamos a continuar con la serie de revocos de chimeneas. En el anterior vídeo os explicábamos qué teníamos que tener en cuenta con respecto de la chimenea, con respecto al tejado, si era de menos de 20 grados, mayor de 20 grados, tejados planos, si teníamos obstáculos. Pero no siempre es este el motivo, ¿vale? Luego se lo cortamos y ya está. Hay veces que tenemos la chimenea perfectamente alta, tenemos un metro por encima de la cumbrera, sobrepasamos y sigue revocando humos. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? Bueno, pues lo más típico es pensar que, uno, tenemos que deshaginar una vez al año. Dos, si no hemos utilizado la chimenea durante dos, tres años, lo más fácil es que tengamos un nido en la chimenea. Entonces vamos a tener que llamar a un profesional para que saque ese nido de ahí, ¿de acuerdo? Y muy recomendable ya poner una malla de antipájaros porque cuando han hecho nido un año, al año siguiente quieren volver a hacer nido en el mismo sitio donde ya lo tenían. Entonces, si saemos un nido, recomendable poner de nuevo una malla de antipájaros o bien encenderla durante toda la primavera para que el pájaro no quiera anidar mientras que la tenemos encendida. Vale, entonces tenemos un atasco por el hollín, un atasco por un nido. ¿Qué más casos se pueden dar? Bueno, pues se puede dar el caso que la chimenea en su parte exterior, después de una altura de cuatro o cinco metros en total, que hayamos puesto una tubería de pared simple. Esto lo que va a hacer es condensar mucho y empezar a revocar muy rápidamente porque hay un cambio de temperatura muy brusco y el humo no quiere salir. Supongamos que tenemos todo esto bien, ¿cuál es el siguiente caso que tenemos que ver? Bueno, pues, ¿cómo es mi tirada de recta antes de salir por el tejado? Aquí hemos hecho un pequeño dibujo donde vamos a poder ver que, por ejemplo, aquí, si eliminamos esta pared, esto es muy típico. Tengo una chimenea que viene desde la parte de abajo, son cinco o seis metros en vertical y luego tengo un codo contra codo y únicamente dos metros en vertical. Esto, lo más normal, es que tengamos revoco de humos. Si hay mucha altura, que viene desde la planta baja, seguramente no notemos que sale mucho humo, pero es una casa que siempre va a oler un poco a humo y que la chimenea va a manchar mucho los cristales. Y también se puede dar el caso que ponemos una chimenea y tenemos un tiro de menos de cuatro metros. Cuatro metros, estamos más o menos en el límite. Tres metros, el humo no tiene suficiente distancia como para coger velocidad y en cuanto viene el más mínimo brisa de viento, da igual que estemos superando con brera, mi casa va a oler a humo o va a manchar el cristal. Y con esto, creo que hemos explicado todos los tipos de revoco de humos que tenemos. Primero, altura de chimenea, que os recomendamos que veáis el primer vídeo, deshoyinado, extracción de nidos, también tenemos acumulación de aire frío por no tener la tubería exterior aislada, codo contra codo y después poca altura o directamente muy poca altura. Y luego, el peor de los casos, cuando llegamos y metemos la cámara y resulta que no hay salida de humos, que se ha derrumbado. Esto ya es más difícilmente solucionable, pero también ocurre. Entonces, lo mejor cuando mi chimenea no cumple altura, que lo puedo ver bien yo desde abajo del tejado, lo mejor es llamar a un profesional para que con una cámara podamos ver qué es lo que ocurre exactamente en la chimenea. Muy bien, muchas gracias. Gracias.